Venezuela, que decís que me olvido de vosotros y no es así. Os he quitado por un momento un bello canto que con todo mi cariño os dedico. Llevo la luz y el aroma en mi piel y el cuatro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al torneal, soy como el viento en la pies. Siento el Caribe como a una mujer, soy así lo que voy a hacer. Soy desierto, selva, nieve y volcán y al azar de junio es vela. El rumor que llano en una canción que me desvela. La mujer que quiere, tiene que ser corazón, fuego y espuela. Con la piel mostrada como una flor de Venezuela. La mujer que quiere, tiene que ser corazón, fuego y espuela. La mujer que quiere, tiene que ser corazón, fuego y espuela. Es like, tiene que ser corazón, fuego y espuela. Y esta nostalgia que sube a mi voz sin querer ese himno cambió. De los montes quiero la inmensidad y del río la aguarela y de ti los hijos que sembrarán. Nuevas estrellas y si un día tengo que naufragar y el tipo rompe mis velas, enterrar mi cuerpo cerca del mar. En Venezuela. ¡Besicos!